Llévate unos hombres por si fuera una trampa. No, 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 eso tiene que quedar entre tú y yo. Y nadie más. Jamás me imaginé que ese tipo sería tan rentable. Tengo dinero de Valverde, el que me dio su hija y ahora el premio gordo. Estoy listo. Híjole, ¿de verdad eres tú? José Antonio Gallardo. Bienvenido al mundo real. Ese sótano fue mi mundo real por diez años. Espero que no me guardes rencor, ¿eh? Yo solamente recibía órdenes. El rencor es otra celda, así que quédate tranquilo. Estaré tranquilo cuando cumplas tu parte del trato. A ver, ¿dónde está el dinero? Oculto, cerca del cruce de la frontera. Aquí está el mapa. Dime dónde. Aquí. En esta zona. Allí se entregaba la mercancía hace diez años. Eso son muchas horas de aquí. ¿Qué tanto son unas horas para ganarse dos millones, eh? Entonces, vamos. Estaré comunicándome contigo. Y si intentas algo, te aseguro que no sales vivo, ¿eh? Yo solo quiero mi libertad. Lo demás te lo regalo. Estate pendiente del radio. A los demás dirás que me fui a un operativo. Y en cuanto hacemos millonarios, te aviso. ¿Qué necesito para inscribirme? ¿Una foto, una identificación? Lo traje todo, tengo todo. No, 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 no necesitas nada porque tú no eres una persona grata en este spa. Lo siento. ¿Cómo? ¿Por qué no, Darío? Mi tío es accionista principal en el hipódromo y yo me quiero inscribir en, bueno, algún tratamiento de belleza o quizás también... No, perdón, es que no, ¿no entendiste? No, no te vas a inscribir en ningún tratamiento de nada porque... Yo creo que se te olvidó que tu prima, si tu prima me secuestró a mí. Y Arturo, no, lo siento. Chao, vete. Pues sí, pero yo no tuve nada que ver con eso. Además, Isadora ni siquiera está en el país. No entiendo por qué tengo que yo pagar algo que no hice. Eh, mira, Linda, así te llamas, ¿no? Linda, yo creo que mejor búscate otro lugar. Otro es para que te arregle tu... dignidad. ¿Esto? Lo va a escuchar mi tío. No me importa su tío. Pero cuéntenos, mi general, ¿sí mató a alguien o no? No, hombre, mira, se le dicen cosas. Mandó cortar cabezas. No, pero qué guapas eres. Hola. Ay, qué bueno bien, Luz. Soledad, qué alegría tenerte aquí. Mi don Felipe. Bueno, le quiero contar que a mí casi me trajeron a la fuerza, ¿eh? No, tranquila, mi Soledad. Mi hija está muy ocupada arruinando su vida en su luna de hielo. Ay, sí, Dios. Bueno, pues le traje su arroz con leche, con piña, que tanto le gustó. Ay, 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 que tanto nos gusta a todos, así que... Y no sea gacho, nos va a compartir, ¿verdad? Claro, claro, es para todos. Esta fiesta se pone de maravilla. A ver. Uy, ¿a qué no saben? Les preparamos una cena que los va a hacer querernos mucho más. ¿Se puede querer más? Sí. Siempre se puede querer más. ¿Y a mi arturita? Está dormida. Si quieres, ahorita, vamos a ver. Mejor, así te agarro más a besos. Bueno, bueno, bueno. No cuenten el dinero delante del pobre. Abuelo. ¿Qué? Con permiso, no quiero interrumpir este gran momento, pero ya la mesa está servida. Voy a pasar a comer. Bueno, pues, vamos. ¿Tienes hambre? Que vivan los novios, que vivan todos los que estén relacionados con el amor. ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Venga! Pásale, amor. Ándele, ya. Abra los ojos. ¿Seguro? Sí. Mi amor, ¿te volviste loco? Nomás tantito. Ay, Patricia, más loco no puedo estar. Estoy loco por ti, lo sabes. Mira, Patricia, a mí ya no me importa nada en este mundo más que tú. Quiero que cada peso que gane, que cada logro que tenga, cada éxito, cada cosa buena que me dé la vida, la quiero compartir contigo, Patricia. Ay. Ay, qué lindo, mi amor. Ay, qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo de esta pasión que tenemos el uno por el otro, ¿verdad? Además que mi collana está espectacular. Se te ve hermoso. Digno de una reina. Es lo menos que te mereces, Patricia. Además, ya tienes tu acción exclusiva del club hípico, ¿eh? Y de todos los clubs de Texas. Eres mi mujer, Patricia. Y mi mujer se tiene que codear con la crema y nada. ¿En serio? No, mi amor. Gracias. Ahora tengo que lucir mejor que nunca porque somos los padrinos de la boda Montalvo Belmonte y sus amigos personales. ¿Qué tal? Y ahora, mi amor, somos de la alta sociedad. Ay, te quiero. Patricia, escúchame muy bien. ¿Qué? No te quiero ver por ahí ni con Candela ni con ninguna de las bailarinas. Somos gente diferente. Estamos en otra clase. No, mi amor, claro que no. Ahora mi nueva amiga es Cayetana solamente. Mi amor, por cierto, yo puedo ir al Rancho del Junco cuando quiera, ¿verdad? Claro, mi amor. Si tú quieres ir al Rancho del Junco, vas a ser bien recibida. ¿Quieres montar a caballo? Te van a recibir muy bien. ¿Quieres platicar con Cayetana? A ver. Te amo, mi amor. Qué gran vida nos vamos a dar. Igual que se me han dado tantas mujeres que antes me pisaban y me mullaban. Ahora van a tener que respetarme. ¿Emilio? ¿Qué pasó, don Emilio? ¿Para qué soy bueno? Necesito reunirme contigo cuanto antes. Es urgente. Ah, caray. Pues sí, cuando quiera, don Emilio. Muy bien, acá lo espero. Aquí tienes el saco que me pediste, tío. Gracias. Oye, tío, seguí tu consejo y fui al Espada y Lipódromo a inscribirme, pero no me aceptaron. ¿Cómo que no te aceptaron? Ajá. Quise inscribirme en algunos tratamientos de belleza de esos, pero la Verónica Saldívar, esa que trabaja ahí, me dijo que no podía porque soy la prima de Isadora. Yo soy uno de los accionistas principales de ese hipódromo y puedo cerrar ese spa y poner ahí una tienda de ropa interior si se me da la gana. Ya estoy listo, señor. ¿Nos vamos? Sí. Deja que salga de un negocio que tengo pendiente y yo mismo iré a poner esos inútiles en su lugar. Gracias, tío. De nada, mi amor. Patrón, insisto en que no es buena idea volver a trabajar con Ulises. Guárdate tus opiniones, Roger, y vámonos. Sí, dígame. Esto vale más que todo el dinero del mundo. Y Cayetana no puede quitarnos esto, al contrario. Ojalá algún día podamos incorporarla a esta celebración que solo tiene un nombre maravilloso, la familia. Y por eso, ¡que viva nuestra familia! ¡Que viva nuestra familia! ¡Qué bello! Bueno, pues yo quiero decirles que yo estoy muy contenta, pero, pues, si Cayetana entra por la puerta, yo salgo corriendo de aquí. ¡Ay, no! ¡Oh, Nana, deja eso! Escúchame bien. Mi mamá está fuera del país, pero si alguien está ocupando el puesto de nuestra madre en esta mesa para que esté la familia completa, eres tú. Ay, mi amor. Eso es verdad, Soledad. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, mi amor. Y gracias por cuidarnos toda la vida. Ay, mi amor. Don Felipe, yo con todo respeto quería decirle que desde la primera vez que llegamos a este rancho, supimos que usted era uno de los nuestros. Eso es cierto, don Felipe. La verdad, aquí entre nosotros, usted siempre me recordó a papá. Yo creo que por su forma de pensar. Y bueno, aprovechando que los tengo a todos aquí, me gustaría pedirle algo, general. Digo, a la antigüita y de manera muy respetuosa. Adelante, muchachos, dime. Bien. ¡Ay! General, me gustaría pedirle aquí, adelante de todas sus tropas, en la mano de su nieta, Andrea. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú estás de acuerdo, mi niña? Sí, abuela. Claro. Hijo, bienvenido a la familia. ¡Ay! 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 ¡Gracias! Te quiero mucho, mucho, mucho. Yo sé muy bien lo que te ha costado luchar para ser feliz, mi niña. Así que ahora solo queda defender lo que has conseguido. Y si puedo ayudarte, aquí estoy. Beso, 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 beso. Y para ustedes, una presentación exclusiva y muy especial. La reina, la hermosa, Patricia Rubio. ¡Aplausos! 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 Tiene toda la razón en celebrar. Se nota que su señora lo quiere mucho. No, pues, ¿cómo no? Y yo la quiero mucho a ella. Gracias, Eleazar. Moviendo tu cadera vas a hipnotizarme. Moviendo tu cintura vas a enamorarme. Muévete conmigo. ¡Darío! ¿Tú eres Darío? ¡Yo soy Ulises! ¡Nos conocimos en la boda de Leonardo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cierto! ¡Hola! ¿Usted es el inglés? ¡Corre! ¡El inglés! ¡Ah, qué rato! ¡Bienvenidos al Palenque! ¡Gracias! Pues siéntense, pónganse cómodos. ¡Eleazar! Señor. ¡Tráganles una botella a estos señores! ¡De lo que ellos tomen! ¡Cortesía de la casa! ¡La verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Por favor. ¡Darío! Mira cómo esa mujer lo atiende. Así quiero que Candela me atienda a mí. A ver, Edward, no te confundas. Ellos son maridos. Están casados. Espera. ¿Casado? Sí. ¿Con esa pasión? Esto es demasiado, demasiado raro. Muy raro. Sí. ¿Quiere más? Dios bendiga tus manos, Soledad. Dios bendiga tus manos, Soledad. Bueno. Dios te bendiga completa. Mmm. Soledad, te quedó espectacular. Me encanta. Sí, mi amor, pero ya no abuses que últimamente te has sentido mal y todo te está cayendo mal. Mareos y... No tienes que enseñar la receta para hacérselo a nuestros reyes. Claro que sí. Bueno, yo... Yo de negocios y de números sé mucho, pero de cocina no. Ay, eso no importa, mi brujita. Con comerte besos a ti todo y eso. Con eso me doy. Bienvenida. Hola. Bueno que viniste, chiquita. ¿Cómo está? Bienvenida, Verón. Y cuando supe lo que era, vine corriendo. Felicidades. ¿Don Felipe? Ay, pero qué contento se le ve. Pues sí. Se podría decir que esta noche mi felicidad es casi completa. ¡Ahí! ¡Ya! ¡Woohoo! Bien, mi amor, bien, bien, bien. ¿Cuándo no? Qué bonito es el amor, ¿verdad, Don Felipe? Muy bello. Pero jamás será tan grande como el amor de una madre por su hija. Créeme. Ese, a pesar de los errores que se puedan cometer, es el amor más grande que existe sobre la tierra. Don Felipe, por favor, le voy a pedir que no hable de ese tema. Y tú eres la hija de una madre que crió tantos hijos que no eran de ella después de que la obligaron a no poder atender a su verdadera hija. Don Felipe. Sí, ¿no? Mejor no hablamos de eso. Sí. Don Felipe, es que este tema es delicado. Con permiso, con permiso. ¡Jole! ¡Jole! ¿Qué pasó? Soledad. ¡Jole! Sí. ... Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro No me alcanza para sentir